No es posible que haya sido en vano esta idea de olvidarte con el tiempo de ya no sentirte lejos y extrañarte como era en las mañanas cuando todo era tan perfecto cuando tuyo y mío era nuestro se quedó, no existió más nosotros al caminar ya la vida no me da para extrañarte y avanzar que los días pasarán ya tu vida hecha está cuantos días separados volverán yo solo pido que si he de olvidarte ya no vuelvas más tú es que no entiendes que no soy tan fuerte déjame en paz que no quiero ilusionarme más cuando ya no importa querernos amar trato de olvidar todos los besos, las caricias, las razones por las cuales yo te pude amar y mientras más lo intento es más difícil no quererte no pensarte y al lograrlo apareces de verdad y me dices que jamás un sentido tuvo a terminar que me quieres pero ya no se puede dar marcha atrás que te tengo que olvidar y que soy muy especial pero que nuestros caminos no se vuelven a cruzar yo solo pido que si he de olvidarte ya no vuelvas más tú es que no entiendes que no soy tan fuerte déjame en paz que no quiero ilusionarme más cuando ya no importa querernos amar